hola que tal mis amigos como estan los saludos a su amiga lupitz andamos este pues en la bosquera andamos cruzando bosqueras cruzando alambres cruzando arroyos cruzando cerros vean lo que tenemos que hacer para grabar estos vídeos para ustedes vean así que espero que ahí le den un like por ahí que lo compartan eh porque vean está la bosquera canijo por acá porque vean aquí nos puede salir una culebra nos puede salir un sapo ay no puede salir una rama nos puede salir un tlacuache hay no sé qué más insectos hay por acá animales pero pues bueno aquí andamos vamos a seguir ya me perdí ya no sé si es por aquí si es por aquí yo creo no así que bueno ahora por aquí está muy feo está muy feo hasta lo de hacer a ver vean 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 mira este es un este cascalote este es un árbol de cascalote están las cercas las cercas de alambre vamos a seguir a ver qué encontramos por acá aunque sea una culebra vamos a encontrar vean vean por dónde andamos pasando para grabar estos vídeos y para que ustedes se acuerden de cuando andaban por acá también en su rancho cuando andaban en en las en el campo trabajando vean vean a ver qué pasó hay harto hormiga hay hartos espinos vean están las espinas ahí con cuidado con cuidado vean cómo esta aquí esta una bajadita aguas, aguas por acá por acá, vean que bonito está aquí no, caminamos vamos a caminar a ver cuándo nos lleva este caminito que se ve ahí ya me atoré a ver, aquí hay harta jonjolí ay, me atoraron mis cabellos ay, ya había aquí, seguir seguir caballito vean por donde andamos caminando vamos a pasar esta la hambre charco de lodo sí, seguro a ver le seco le seco Vamos a seguir, a ver a dónde llegamos. Aquí está una cerca, una puerta, una tranca, como decimos por acá, una tranca, no sé si es de aquí. Pues bueno mis amigos, espero que les guste este video y que lo compartan, pues nosotros vamos a seguir continuando, vamos a seguir grabando y pues espero que les guste este video. Vamos a entrar por la tranca y ahorita vamos a seguir grabando más adelante, pero bueno, ahí les vamos a estar compartiendo los videos ahí en el canal de YouTube.